GIGANTES DE DE LA CUSTA Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Y imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta intriga será diferente Ser el uno del otro por siempre No como estos que dan y enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Y es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor y cariño Y así suena Por ahora legado chiquitito Regálame tus besos de miel Y imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre O como estos que dan y enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Y es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor y cariño Gigantes, bebé de la costa Gracias por ver el video